Bueno, como Bolívar tiene a Chucky, nosotros tenemos a Pato. Ustedes saben, ¿no? El Pato, ¿qué hizo con Oriente? ¿Qué hace el Pato? Les dejo de tarea, ese es nuestro amuleto. Y vamos a seguir acompañando con eso al equipo. Sí, a todos lados vamos a mandar el patito de la suerte. Este es el patito, que nos va a dar también, nos está dando algunas alegrías, lo estamos como amuleto. Mire, el Pato, ¿qué hace? Se lo dejo a criterio. ¿Qué hicimos dos, tres veces con Oriente? Sobre los 90, los fregamos, ¿no es cierto? ¿Se podría decir que el Pato va a ser el amuleto? Va a ser el amuleto, lo vamos a llevar a todos los partidos. A los partidos de la Reserva y a los partidos de la Primera también los vamos a llevar. ¿Quién gana, el Chucky de Bolívar o el Pato Real? El Pato, toda la vida. El Pato, el Pato, el Pato. Gracias, gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias.